Hola, me alegra verte de nuevo. ¿Ya viste nuestro tutorial para aprender a jugar a Blackjack? Si no lo has visto, te dejaremos el link aquí. Y si vienes de allá, estás en el lugar correcto, porque ahora te voy a dar algunos consejos que te serán de gran utilidad. Como sabes, el objetivo es hacer 21 sin pasarse o acercarse tanto como sea posible a 21. Pero antes de empezar, vamos a recordar rápidamente al valor de las cartas. Cada una vale el número que representa, excepto el AS, que vale 1 u 11, de acuerdo a lo que más convenga. Y las cartas del Rey, la Reina y el Joker valen 10. Existen variantes de Blackjack, por ejemplo, el Spanish 21 o el Blackjack Lucky Lucky. Así que antes de tomar un lugar en la mesa, asegúrate de conocer las reglas de la variante que jugarás. Es muy importante que recuerdes jugar con estrategia y no con corazonadas. Así que conocer el juego te hará mayor seguridad. Como te decía al inicio, no necesariamente debes hacer 21 puntos, sino acercarte tanto como sea posible sin pasarte. Por eso si tus cartas suman entre 11 y 16 y la carta del Crupier es un 7, deberías pedir cartas. Pero si suman 17 o más, deberías plantarte. Divide las parejas que tengan valores superiores al 10. Es decir, las que se formen con cartas como el Joker, la Reina, el Rey y el 10. Al hacerlo, tendrás más oportunidades de ganarle al Crupier y doblar tus ganancias. En este juego tendrás la opción de comprar el seguro de tu apuesta. El seguro sirve para que, en caso de que el Crupier gane, pierdas solamente la apuesta original y conserves la apuesta con seguro. Aunque puede parecer atractivo, considera que podría no ser una buena inversión en todos los casos. Es buena idea cuando la primera carta del Crupier sea un 10, pues con un AS sumarías 21. Y por último, para jugar Blackjack, necesitas ser muy paciente y constante. Así que ve poco a poco, observa, aprende y gana seguridad en tus decisiones. No debes jugar todas las manos. Es mejor que obtengas una pequeña ganancia en una partida, a que pierdas múltiples veces. ¿Qué te parece? Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal para seguir aprendiendo de los juegos que tenemos para ti en Caliente Casino. Gracias. Gracias.